En la página del proyecto CREA, proyectocrea.educarex.es, encontraremos toda la información relativa al proyecto CREA. Así, en estas tarjetas encontraremos cómo apuntarnos al proceso de creación de recursos educativos abiertos. En la tarjeta de experiencias CREA, encontraremos la información sobre las experiencias de aula de los recursos que han sido creados dentro del proyecto. Y en la página de recursos, encontraremos el catálogo de nuestros recursos. Vamos a ver este catálogo. En nuestro catálogo, veremos en forma de tarjetas la información relacionada con nuestros recursos. En principio, estarán ordenados de manera que se muestran los últimos recursos incorporados a nuestro banco de recursos. En cada tarjeta, encontraremos la información sobre el título del recurso educativo, la temática, la asignatura a la que está principalmente destinada este recurso. Puede ser una asignatura o varias asignaturas. Por ejemplo, lengua personal y literatura y además tutoría. Y también encontraremos el autor del recurso. Si queremos ampliar un poco esta información, podemos hacer clic en el cono de la lupa para ver más detalles. En este caso, tenemos la información anterior, el título, la temática, la materia, el curso al que está principalmente destinado. Puede ser uno o varios cursos. El número de sesiones en que está previsto que pueda llevarse a cabo esta REA en el aula. La herramienta, la herramienta con la que ha sido creada, que podrá ser o bien Excel Learning o bien la herramienta de autor de Escolarium. Y también otra información como es el artículo de presentación de este recurso educativo abierto. Pulsando sobre el enlace, accederemos a ese artículo. En el que ver la descripción en detalle del recurso. Y también tenemos en la ficha, tenemos una pequeña descripción de cómo utilizar el REA o para qué está destinado, etc. Además, dentro de esta ficha, tenemos también la posibilidad de descargar el recurso. Si es un recurso creado con Excel Learning, será en formato LP. O visitar el recurso para verlo, pulsando el icono del ojo o bien sobre la propia imagen del recurso educativo. Para salir de esta ficha en detalle, podemos pulsar sobre el icono de la lupa o bien la tecla de escape. Nuestro catálogo de recursos cuenta con un potente buscador, en el que podemos, por ejemplo, buscar por materia, por nivel o directamente algún texto relacionado con el recurso educativo. Por ejemplo, en materia, podríamos introducir la cualquiera de las materias, como podría ser lengua, castellano y literatura. Encontrar diferentes recursos, en los que disponemos, en este caso, se muestran los 23 recursos que hay actualmente. Además, podemos refinar la búsqueda, si queremos, introduciendo el nivel. Por ejemplo, primero de beso. Encontramos otro de los recursos que hay. O, si queremos refinar todavía más, por ejemplo, que tengan que ver con la radio educativa, incluyendo la palabra radio, encontraremos este recurso. Estamos en la onda. Por supuesto, podemos utilizar cualquiera de estos campos de manera independiente. Por ejemplo, si quiero encontrar recursos educativos relacionados con el agua, escribiríamos agua en el buscador. Encontraríamos estos recursos. Clicando en la ficha de detalle, podemos ver cuál de ellos nos interesa más para nuestro pueblo. Además, nuestro buscador nos ofrece otras opciones, como son el descargar la lista de recursos en un diverso formato, por ejemplo, PDF, o visualizar los recursos, en lugar de como tarjetas, como una lista, en la que tendríamos la misma información sobre los recursos. Podríamos efectuar también las mismas búsquedas que antes. Y además, si queremos, podemos ordenar tanto por autoría, como por materia, como por nivel. Por ejemplo, para ordenar por nivel, pulsamos en el botón correspondiente y quedan los elementos ordenados. Por último, y como comodidad, contamos, tanto en el botón de tarjeta como en la lista, contamos con un botón para ver, para completar los recursos. Además, la imaginación de los recursos. La imaginación la podemos modificar para encontrar muchos recursos. Cada página, una página diferente, un botón para los recursos a la vez.